Rafa Mora vuelve a la carga a Miguel Frigenti en Sálvame. La enemistad entre Rafa Mora y Miguel Frigenti, que tantas tardes ha marcado la convivencia en Sálvame. Vivió este lunes un nuevo episodio. Esta vez, en el marco del nuevo culebrón del universo Mediaset, la infidelidad de Jorge Pérez a su esposa con Alba Carrillo. Un tema que fiesta destapó el pasado sábado, y al que se han unido desde entonces otros magazines de Telecinco como el programa de Ana Rosa. Ya es mediodía y, por supuesto, Sálvame, que comenzó la semana abordando el asunto tanto en plato como en las inmediaciones de la casa que el ganador de Supervivientes 2020 y su mujer, Alicia, tienen en Madrid. Omar Suárez informó desde esta última localización que, lejos de solidarse con Alicia, hay quien está cuestionando su dolor con esta situación. El reportero no quiso dar nombres, pero aseguro que hay gente cree que la esposa de Jorge podría estar encantada con la notoriedad que está recibiendo esta historia. Sobre todo, teniendo en cuenta que acabó muy contenta con la televisión cuando ejerció como defensora de su marido en aquella edición del Reality Aventurero. De hecho, según algunas de estas voces críticas, Alicia estaría viendo en todo esto una oportunidad para concursar en la propia edición de Supervivientes. María Patiño no dio ninguna credibilidad a esta hipótesis. Creo que el sufrimiento de esta historia. Con una familia en juego, no compensa para nada un helicóptero y un caché que te paguen. Dijo la presentadora, pero sí puso nombre a una de las personas que está cuestionando a Alicia, Miguel Frigenti, que incluso ha publicado un hilo en Twitter para defender que el asunto de Jorge y Alicia huele muy mal. Y es aquí donde entra Rafa Mora, que aprovechó la mención a su compañero, y sin embargo, archienemigo, para cargar duramente contra él. Este tipo de cosas solo podían venir de la mano de quien vienen, de parte de Miguel Frigenti. Que sabemos lo sucio que es, comenzó diciendo. Sabemos, y corroboró después de lo que acabamos de ver. Que es la persona más sucia que me he podido cruzar en mi vida. Porque ahora mismo peor compañero. Ruín, traidor y todo lo que queráis, añadió a continuación para indignación de Lidia Lozano, comillas me niego a que llames sucio a Miguel Frigenti. Que aunque tengáis el mismo representante, cállate un segundo, respondió Rafa Mora. Que también llamó desgraciado a Frigenti para completar su lista de descalificativos y forzar. Tras la misma, la intervención de Patiño. Rafa, ¿a qué eres capaz de decir lo mismo sin insultar? Pidió la presentadora. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo conozco a Alicia. Dijo su compañero antes de un recibir un nuevo reproche por parte de Lidia Lozano. A ti no te sirvió de nada el coaching. Tindock, sigue siendo el mismo e impresentable de siempre. Dijo la colaboradora en alusión a las sesiones que su compañero recibió el pasado verano. Cuando recibió un toque de atención por su reprochable comportamiento en el programa. Tras la llamada a la calma de María Patiño, Rafa Mora aceptó rebajar el tono. Pero insistió en su defensa hacia Alicia. Yo he estado con Jorge, con Alicia. Con sus hijos y con su familia y sé que es una mujer maravillosa y me duele. Ella jamás entraría en estas cosas, apunto en este sentido. Con sus hijos y con su familia maravillosa.